Pasa por alto. Tomamos del mismo lugar, pero bueno, tú me entiendes, trastocándonos. Quiero que me des una garantía de que en 15 días puedo inaugurar. Bueno, bueno. ¿Qué hacen esas personas ahí? Les da por contar historias para espantar al sueño. Ahí están otra vez. ¿Y para qué negar que aquí hubo hartas historias? Ahora nomás van quedando ruidos. Son como lamentos. ¿Por qué cuentan esas historias? Es como si quisieran ver quién cuenta la cosa más triste. ¡Escuches! ¡No seas parte de tu pasado! ¡Cápate! Ya se te pasó el tiempo. Aquí uno se acostumbra a saber de todo. Y aprende a verlo todo, vivo o no. ¡No! 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 ¡No!